Y por eso Zapata se ha convertido en un referente de la revolución mexicana. Ahora sí, podría ser la meme. Muchacho. General Zapata. ¿Qué año es? Es el 10 de abril de 1919. General. No puede ser. ¿Qué estoy haciendo aquí? Venimos a ver a Guajardo. General. No, no, no. Demos la vuelta. No podemos entrar ahí. Todo es una trampa. ¿Qué? Eso no puede ser, General. Guajardo nos ha demostrado fidelidad cuando mató a los 50 federales. Todo fue una farsa. A él lo está enviando Pablo González. Pero mi general, eso no puede ser posible. ¿Un infiltrado carrancista entre nosotros? ¿Cómo pudo pasar? Esto viene en los libros de historia. ¿Libros de historia? ¿De qué habla General? Ya andremos mejor. Tenemos hecho una mocha. Y ya tenemos harta hambre. Miren, hasta nos esperan con bandas de guerra. Sí, hay que entrar todos. El general está muy loco hoy. Ya tengo hambre. Yo que no. Yo soy el general y yo tomo las decisiones. Pero, entonces, no entiendo para qué venir hasta acá. ¡Que no! ¡Entiendan! Encina, así nomás nos vamos a ir. No, yo ya tengo harta hambre. Y ya estoy recansado. Miren mis patas. Y también tenemos harta hambre. ¿No entienden? Que si entramos a la maldita hacienda, me van a matar. Y todos nuestros ideales van a valer cacahuate. Ya me imagino, seremos trading topic en Twitter. Soldados, matan a Zapata. ¿Así quieren verse? Ya estremos. El general habla muy raro. Está chiflado. Bueno, que no van a entrar. Los vemos dentro. El general está actuando muy raro. Desde que llegamos se quiere ir. Dizca porque piensa que Guajardo se volteó. ¡Eso es imposible! ¡Mételo para adentro! ¡Nos vemos allá! ¡Je, je, je! Sí, hay que cargarlo. Y lo metemos. ¡Adiós! ¿Lo seguimos o qué? ¿O qué hacemos? Es que el chucho se disfraza del general. Destanzamos las patas y nos velamos. ¿Y yo qué? ¿Qué nos mataron al chucho? Anuma. ¿Qué nos mató? ¿Qué te haces? Gracias. Gracias.